Bueno, pero vamos con otras noticias porque el maravilloso mundo de Disney celebró nada más y nada menos que el 60 aniversario de Disneyland en California. En un show televisado de dos horas, artistas, actores y trabajadores del parque se reunieron para celebrar el cumpleaños de la tierra de Mickey Mouse. Durante la transmisión, las redes sociales estallaron cuando Harrison Ford anunció los planes de crear una sección del parque dedicada a las guerras de las galaxias. The Star Wars Experience sería el nombre del nuevo proyecto que contaría con la oportunidad de manejar un simulador 3D del legendario Millennial Falcon y encontrarse con androides y visitantes de todas las galaxias. Aunque la fecha de apertura sigue siendo un misterio, el parque se proyecta como una de las grandes apuestas de Disneyland California, así que prepárense los amantes de Star Wars. Yo no me imagino cuando abran ese lugar, las filas van a ser insoportables. Las colas, Dios mío, las colas. Hay que ir como al año siguiente. De verdad, Disney son visionarios, lo hacen en un momento que es espectacular. Lo hacen, lo están haciendo este proyecto con todas las miras para... Yo estoy que aseguro que después de que se estrena la película, estrenarán este parque, se extenderán y las guerras de las galaxias existirán para siempre. Qué bueno, qué bueno para todos los fanáticos que siempre han estado pendientes de esta saga. ¿Qué bueno para todos los fanáticos que siempre han estado pendientes de esta saga? ¡Gracias!